con quien uno tiene contactos, creo que ella fue extraordinaria, fue una persona tan increíble, me enseñó en ese poco tiempo que pudimos vernos tantas cosas, yo creo que algunas las estoy practicando ahora, porque ella siempre me decía, vos como sos vos, uno dice como actor tiene que ponerse tantas caras, tantas caretas, pero siempre estate segura de como sos vos, confía en tus instintos, en tu naturaleza, natureza, como dicen ellos, y adelante, y yo creo que recién ahora le estoy haciendo caso. ¿Palito Ortega en algún momento tuviste algún encuentro? Sí, tuve un encuentro, Palito. ¿Un encuentro? Amoroso. ¿En qué situación? No, eso estábamos filmando, eso fue una filmación, yo creo que estaba pasando por un impasse con su señora, y bueno, fue una vez, pero muy amable, le es un encanto. Es decir, estás hablando que en un impasse con Evangelina, vos tuviste una historia en un set de trabajo. De una vez, en un set de trabajo. Sí, voy a ser la reina del... ¿Sabes que no se entiende, que lo confirmes? La reina de los camarines y la reina del tuito, pero es que ellos somos tan grandes que sí, señora, aunque no lo pueda creer, los gerontes también tuvimos sexo. ¿Alguna pareja de la que yo no te haya preguntado? Sí, vas a tener que seguir remando, Luis Ventura. Pero para seguir remando, vas a tener que dejar de desobsesionarte con este romance de Macera, que no fue tal, y yo te lo digo porque, mira, cuando me lo, este, dijo mi amiga hace un ratito, me dijo, hubo un momento que si hubiera sido cierto, vos hubieras podido decirlo, porque fue cuando el punto final y toda la ley... A ver, yo no pongo... Pero Luis, no, ese es mi mamá, cuando te dice... Pero que vos entendiste mal un tema. Es decir, yo nunca puse en análisis si está bien, mal, regular. A mí es un tema, yo te dije, de estómago y de conciencia, de cada uno. Claro, de cada uno lo que le gusta. Y lo que la vida le va marcando. Claro. Es un tema de decisión tuya. Yo entré a jugar en otro lugar, donde sí me parecía una cosa jodida, que era, digamos, la posibilidad de un ilícito con respecto a patrimonio desaparecido. Eso fue cuando aparecieron dos testimonios donde yo... Pero eso fue debidamente aclarado, la justicia... Por eso, ante un fallo judicial, un periodista... Se corre. Se corre. Porque, obviamente, un juez federal llega a lugares donde no puede llevar ni un periodista ni una persona normal... Yo quiero creer eso. Y es así. Yo quiero creer eso en función del fallo. Es así. Es decir, un juez federal abre todas las causas del caso Macera, todas, como yo digo, que es un galpón de expedientes, y en ninguno se me nombra. Yo te voy a decir mi opinión, eh, Graciela, y quiero ser honesto con lo que te voy a decir, porque tampoco es un delito haberlo hecho. Para mí, vos tuviste una historia como Macera. Para mí. Y si no lo decís, tendrás tus motivos, si tendrás tus razones... Pero yo me río porque me río por lo obsesivo, como buena cabra capricorniana, metiste los cuernos ahí y no te quedaste. No, pero, a ver, yo te digo, y que no está mal lo de Dennis, para mí también es cierto. Pero seguro que con Dennis tampoco. Por más que hoy podría ser. Bueno, mirá que lo voy a tener a Dennis dentro de poquito y lo voy a preguntar. Preguntáselo. En la presentación por televisión de El Pacto, apareció la figura de Graciela Alfano, interpretada por Dalma Maradona. Bajo el nombre ficticio de Graciela Olmos, la vedette llega a la oficina de Martínez de Hoz y le solicita a un cheque que le prometió Macera, con quien habría tenido un extenso romance. Por todas las felatios que le hice al almirante, justifica el personaje. Una novela que solo buscó entender ciertos pasajes negros de nuestra propia historia. Aún así, solo fue una novela. Sabes perfectamente quién soy yo. Yo soy Graciela Olmos, una de las minas más queridas por el público de este país. Entonces si Macera te dijo que me des el cheque para mi casa, vos me lo das y punto. ¿Te quedó claro? Yo no puedo creer algunas cosas que contó Graciela. Es más, estaba en la entrevista...